Pasa muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé como te lo hacía y aquella vez si yo no puedo seguir solo pero sé que te boté de mi vida te boté y te boté derivando y te solté yo te solté pa'l carajo usted se fue y usted se fue de mi vida te boté yo te boté yeah yeah mami baby la vida es un ciclo y lo que no sirve ya no lo recicla así que de mi vida muévete que si te lo mientes pa' recordar un tbt yeah ya yo me cansé de tus mentiras ahora hay una más dura que me tira todo tiene su final todo es pira tú eres pasado y el pasado nunca vira arranca pa'l carajo mi cuerpo no te necesita lo que pide es un perreo sucio en la placita no creo que lo nuestro se repita dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita yeah oh yo saber que en ti una vez más yo confié oh yo to' lo que amo que mil veces te te tiee baby mejor que tú ahora tengo como bien lo nuestro vive en un bug a ti te quedas a pie yo te boté te di banda y te solté yo te solté pa'l carajo te mandé yo te mandé y hasta amiga me clavé me la clavé poca y huevuda yo te boté y desde que te hice a botar la catación de tres en tres si tú quieres preguntar si no me cree que ya no tengo estrés pa' completar la fila son estrés como el mundo se te fue re bello con ella en el revés que me enamoré el día que la probé ya yo no creo que volviste de mami porque el servicio te lo cancelé si no respondo el problema va a tocar el fondo mami respira hondo mientras te lo escondo contigo obligo yo me pongo el condón pero porque voy a media cancha baby como rondo y aquí te di una sepultura dura yo sé que con el tiempo la herida se cura es que en verdad que tú no estás a esa altura me lo juro por dios que por dios no se jura bueno yo te boté te di venda y te solté pa'l carajo te mandé de mi vida te saqué El carajo te guste, yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Y te di banda y te solté Y el destino quiero saber Y pa'l carajo te mandé, hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro, me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso en todo lo que hicimos Mi hijo, tú te di confía si me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste No te voy a negar No te voy a negar que te sufrí la paz Pero me superé y de mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Yo te solté Pa' el carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te boté Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien dura en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con las baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con las baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Me voy con las baby que me mandé Perindicachori compli Para que sepa Verdad rígua puta de las voces Se hace Rata tato Oh 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 Yeah Este es Verdadero Rivo Hey Fala Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ella no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film y deja una red y pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Pocky hue puta Baby, yo te boté Y desde que te hice a votar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Como el mundo se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami, porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha, baby, como Rondon Y aquí te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura Me, yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepa Por carajo te mandé De mi vida te saqué Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quiere saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase mal Pero me superé y de mi vida te jodé Y te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Y de mi vida Yo te sacaba Yo te sacaba Yo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el Rimi con Gozu para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba-bunny ba-ba-ba-ba N-I-C-K This is the remix Nicky, Nicky, Nicky Jam Capel Dar Bill Neodeo García Yeah Ozuna Ozuna El norito claro This is the remix Flo LaMove Yo, 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 Yo Martino DJ Nelson El adi mecronix mágical El de la verdadera huerto de la maia Flo LaMove El indica choricon pli Pa'l que sepa Verdad y hué puta de la voces Suave así Oh, 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 yeah Este es verdadero ritmo, hey, wow Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté, yeeey Y te boté, derivando y te solté Yo te solté, pa'l carajo Usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté Yeh, yeh, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Yeh, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeh Odio saber que en ti una vez más yo confié O yo to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te bote, yo te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé Me la clavé, po' que hijueputa Eh Baby, yo te bote Y desde que te hice a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés, pa' completar la fila son de tres Yo te como el mundo se te fue rebello con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste, mami Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligo, yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha baby como rondón Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Yo te bote Te di banda y te solté Por carajo te mandé De mi vida te saqué Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí Sufrí la pese mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Hoy me voy a beber Me grita pa'l oído Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos Baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cerro los ojos y pienso En todo lo que hicimos Baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes seguir Te puedes seguir Yo te josté Y te josté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby Yo te josté Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu pie Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo La dime crónica y mágica Este es la verdadera huerto De la magia De la magia Flow la mujer El indica chori compli Pa'l que sepa Verdadera y hueputa de las voces Suave así ratatato Que te bote, de mi vida te bote, yeeeh Y te bote, te divando y te solté Yo te solté pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te bote, yo te bote, yeh, yeh, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida muévete, que si te lo mientes pa' recordar un TBT, yeh Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira, tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita, no creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeh Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedas a pie Yo te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé, y a tu amiga me clavé Me la clavé, po' que higüeputa, yeh Que el mundo se te fue revés, yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste dd, mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha baby como rondo Y a ti te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a esa altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Yo te bote, te di banda y te solté Pa'l carajo te mandé, de mi vida te saqué Pa'l carajo te boté, yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía más en el carro Me grita pa'l oído Cierra los ojos y pienso en todo lo que hicimos Baby Prendo pa' ver si me olvida De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacía más en el carro Me grita pa'l oído Cierra los ojos y pienso en todo lo que hicimos Baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y me explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz en mar Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé, te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te sacé Yo te saqué, baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien dura en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, te boté, te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba, 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 ba N.I.C.K. This is the remix Nicky, Nicky, Nicky Jam K.P. Darell Nioh García Yeah OZUNA OZUNA El LORITO CLARO This is the remix Flow LAMOVE O, O, O John Martino Hear this music J.N.L.S.O. D.J.N.L.S.O. ERA, DIME CRONYMAGICAL Ésta es la verdadera hueco, vete FLO LAMOVE El indica choro y complí Pa' que sepa Verdad amigo de puta de las voces O sea así Pasa mucha noche pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo usted lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todos los que amo que mil veces te testié Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te queda a pie Yo te bote, yo te bote, te di banda y te solté Y el mundo se te fue re bello con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Que yo no creo que volviste Mami, porque el servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero por todo media cancha baby como rondón Yo aquí te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a esa altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Mami, yo te bote, te di banda y te solté Por carajo te mandé, de mi vida te saqué Por carajo te bote, yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te bote, yo te bote, yo te bote Y te di banda y te solté Y te solté, yo te bote, yo te bote Y el destino quiero saber, yo te bote Y pa'l carajo te mandé, hoy me voy a beber Ozuna, de mi vida te bote Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritan pa' los oídos Cierra lo show y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritan pa' los oídos Cierra lo show y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz, ma' Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué, baby Yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tus pies Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo te saco de la calle Yo te mandé Yo te mandé Yo te mandé Erindica, chori, compli Verdadero y hue puta de las voces Rata-ta-ta Oh, 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 oh Este es verdadero ritmo, hey Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te divino y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te quedas a pie Yo te bote, yo te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y hasta amiga me clavé Me la clavé, po' que hijo de puta Baby, yo te bote Y desde que te llegues a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Está como el mundo se te fue al revés Yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami, lo que servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha baby como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a esa altura Me lo juro por Dios que por Dios no se jura Mami, yo te bote Te di banda y te solté Por carajo te mandé De mi vida te saqué Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerró los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Mejor de aquí te fuiste y me explicaste Viste en mi película y vírate Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Y así como viniste tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé y de mi vida te sacá Yo te sacá Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien dura en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo No quiero mentira ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quiera jugar Baby yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yo, 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 yo This is the remix bikini antigua, dang bre Daren Nino garcia Ozuna Ozuna El leurito claro This is the Rymix Flow la Mobe John Martino Yon Martino Dj Nelson Y Eradime Cronin Magical Trata Yezin Offici Te la amaya Flour la Mobe Ay Nhду y Cacoriคumpli Pa'l jefe Pa'l jefe Verdad, hijueputa de las voces Suave así Rata-ta-ta Oh, oh Oh, oh Oh, oh Este es verdadero rima Hey Suave Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si te lo mientes Pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final Todo es pira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug a ti te queda a pie Yo te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Mami respira hondo Mami respira hondo mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero por qué hago a media cancha baby como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Uh Te lo juro por dios que por dios no se jura Mami yo te boté Te di banda y te solté Pa'l carajo te mandé Uh De mi vida te saqué Hey Pa'l carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón Cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre tu beso Tu cuerpo tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cierra los ojos y pienso en todo lo que hicimos baby Tu te di confianza y me fallaste Te burlaste de mi y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Y así como viniste tú te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la paz y ma' Pero me superé y de mi vida te jodé Y te jodé Te di banda y te solté Yo te solté pa'l carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Baba yo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien dura en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé y de mi vida te saqué, yo te saqué. Nio García, yeah, Ozuna, Ozuna, el norito claro, this is the remix, Flow La Moe, John Martino, DJ Nelson, era dime crony magical, esta es la verdadera, de la magia, Flow La Moe, el indica chorico en pli, pa' que sepa, verdadero y hue puta de las voces, suave así, ratatatá. Wow, 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 yeah, este es verdadero ritmo, hey, wow. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé, como te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah, yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te te tiene Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te bote, te di banda y te solte Yo te solte, pa'l carajo te mande Yo te mande y a tu amiga me clave Me la clave, poca y hue puta Yo te bote, y es de que te llegas a botar las cartas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees, que ya no tengo estrés Pa' completar las filas son de tres Como el mundo se te fue al revés, yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste, mami, porque el servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligo, yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha, baby, como rondo Y aquí te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por Dios, aunque por Dios no se jura Me, yo te bote Te di banda y te solte Pal carajo te mandé De mi vida te saqué Pal carajo te juzte Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Quiero saber Quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna Pienso en todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso Tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cierro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mi y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Llegaste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estas aquí Así como viniste tu te puedes seguir Te puedes seguir No te voy a negar que te sufrí la paz en mal Pero me superé Y de mi vida te jodé Y te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te saqué Pa' ver yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tus pies Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué No te mandé Yo te mandé Yo te mandé Ya Yeah Yo te mandé This is the remix, Nicky 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 Jam, Capel, Darel, Nio García, yeah, Ozuna, Ozuna, El Lurito Claro, This is the remix, Flow Lamoé, John Martino, DJ Nelson, El adivio es del dreams, mágico es que la verdadera huerto de pueblo. El indica, chori, compli Verdadero y hue puta de las voces Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve ya no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un film y deja uno ready pa' ahorita Yeah Oh, yo saber que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amo Que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug Jogaste y te quedaste a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Poco y hue' puta Yo te boté Y desde que te hice a votar Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Te como el mundo se te fue rebello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste de Mami Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligó y yo me pongo el condón Pero porque voy a media cancha, baby, como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por Dios que por Dios no se jura Mami, yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepa Por carajo te mandé Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté El destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Tú te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quiere saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste, tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase, ma' Pero me superé y de mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida y de mi vida te saca Yo te saca Yo te saca Te voy a olvidar Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté, te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé y de mi vida te saqué, yo te saqué. Yo te salgo, yo te mandé, yo te mandé, yo te mandé y de mi vida te mandé, yo te mandé. Gracias por ver el video.